A la edad de 35 años, María Eugenia fue diagnosticada con cáncer de mama, noticia que le cambió su vida en un abrir y cerrar de ojos. Hoy cuenta con 50 años de edad. La autoexploración, el conocimiento y el constante chequeo me llevó a darme cuenta de un pequeño nodulillo del cual inmediatamente acudí al médico. Favorablemente el cáncer no era invasivo en ese momento, sí era de riesgo. Enfrentarse a la ignorancia que uno tiene de la enfermedad y de sí mismo, porque si uno se informa, no hay miedo, miedo que nos mate, porque yo creo que el miedo mata más a las personas que la propia enfermedad. Pero en lugar de tenerle miedo a la enfermedad, como toda una guerrera, decidió luchar. Batalla que le tomó siete años para finalmente vencer el cáncer de mama, donde siempre estuvo acompañada de personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Delegación Puebla. El doctor, las señoritas enfermeras, el trabajo social, todo el personal del hospital nos dio, o en lo personal, y sí a muchas compañeras también, nos dieron el apoyo y la orientación necesaria para poder superar este proceso. Y es como estamos aquí. Sin duda lo más complicado fue el tratamiento, pues hubo días en los que las quimioterapias la debilitaban física y emocionalmente, además de que fue sometida a una mastectomía, perdiendo su seno. Pero hoy la historia es otra, por lo que invita a todas las mujeres a autoexplorarse para detectar a tiempo el padecimiento y evitar finales no deseados. El mensaje para todas las mujeres es que no echen el saco roto el conocimiento de sí mismas. Saben, saben muy dentro de ellas, por el sexto sentido que tenemos, que algo anda mal en nosotros. Entonces, inmediatamente acudan a su médico para que las pueda orientar. Infórmense, infórmense adecuadamente. No se descuiden. De acuerdo a especialistas en oncología, la detección temprana del cáncer de mama en una etapa inicial permite elevar el porcentaje de vida hasta en un 80%. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.